Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan con la venia del diputado presidente de esta mesa y pues la bienvenida también a los estudiantes de la carrera de Derecho que ya bien lo hizo el presidente de la mesa. Qué bueno que están en estos espacios públicos en donde se lleva a cabo la actividad política y democrática de nuestro Estado. Pues igual de la misma manera de algunos compañeros que me antecedieron en la voz respecto a estas dos iniciativas, una ya aprobada y una que está al momento de ser aprobada. Y pues creo que son los momentos importantes en el Estado en esta decimoquinta legislatura, sobre todo que estamos dando pie a los primeros pasos de un Estado democrático en donde debemos preponderar la transparencia, la legalidad y el trabajo que ante todo, pues cada uno de los diputados y diputadas que hoy integramos esta decima quinta legislatura estamos realizando. Importante destacar que esta iniciativa, quienes suscribimos en ella, varios coordinadores parlamentarios, así como el Partido Acción Nacional, en la que tras una observación y estudio del análisis de la reforma, pues finalmente lo que llevó a cabo la anterior legislatura fue dar mayor privilegio precisamente a aquellos que pudieran solicitar este servicio de escoltas, pero sobre todo hay que también destacar algunos puntos importantes. Si bien es cierto, ya estaba regulado, esto se da un privilegio mayor que hasta por 15 años, y hay que dejar bien en claro que este beneficio podrá ser por el mismo tiempo del encargo, es decir, que podrá ser por seis años, con un beneficio probablemente de prórroga siempre y cuando así se acredite. Pero ahí tenemos una cuestión de que tenemos que aclarar. Es totalmente irrevocable, como estaba anteriormente, donde derogaron y el día de hoy se está poniendo esa revocación. Estamos eliminando al Poder Legislativo, que también estaba en ello como parte de los beneficios, y en esta iniciativa estamos también reduciendo ello. Creo que son los pasos más importantes que se están realizando, y que en este caso, tanto el PAN, el PRD, el PES, Nueva Alianza, el Partido de Morena, y por supuesto nuestro compañero diputado independiente, pues signamos esta iniciativa y celebrar que diputados y diputadas de esta legislatura estamos sumándonos a estos primeros pasos de dar marcha atrás a todo este paquete de impunidad que se estuvo señalando desde la legislatura pasada, y creo que estamos avanzando con ello y reconocer el trabajo que el día de hoy estamos haciendo las y los diputados de la decimoquinta legislatura. Es cuanto. Gracias, diputada Mayuli.